Saludos Saludos De tu carne e tu locu' Si a micu ce tu ve' cruta' Cogara și to告诉 Suntrui unifying Cogara și toелей noise haben la혼 piper Nago yo cuando te huyó Sobí ni caos y yo Dice que niñó en mí Coquivín a dos y chau Dice que chau Sobí niñó en mí Chigando gana Chuló con mi cacú Coquivín a dos y chau Dice que niñó en mí Dice que niñó en mí Dice que niñó en mí Y yo, te sé que sea que sea Que viniste y yo loco, de tu cabello loco Y a ningún chico de ti, que el garaje te vino Se tu yonice, que el garaje te vino Saludos compa, Charly, Cruz Shin, compa, Mario, González Familia González Familia Camilo Familia Camacho Familia Camacho Gracias.